Cuando te tomen la foto para todos los periódicos de este país con el trofeo en tu mano Y me acabo de dar cuenta de que me bloqueaste Yo no fui Y tú me dijiste que no me ibas a bloquear Yo te dije, me quitaste la onda que tenía explicándole Quiero que sepas que traiciona Ricardo porque se supone que no me iba a bloquear en todo el programa Que iba a usar su bloqueo con Nodal y lo acabo de usar conmigo ¿Por qué? Entonces no creas todo lo que dice Ricardo, no todo lo que brilla es oro, ¿eh?